Hola, bienvenidos al canal de ocho noticias. Tenemos una frida falsa. Si ustedes ven la frida falsa llama 1-800-FALSA. Ahora tenemos Frida auténtico aquí para hablar. Bienvenidos, Frida. Muchas gracias, Mirasol. Frida, ¿qué crees tú sobre la frida falsa? Es mala. Frida falsa es muy gorda y fea. No yo, yo soy muy bonita. Si, Frida. Tú eres muy bonita en las pinturas. Oye, ¿quieres las fotos de mi familia? ¡Estupendo! Aquí es mi madre, mi padre, mi hermana, uno, dos, tres, los hermanos, mis abuelo y abuela, mi gato, mi perro, mi caro, mi casa y mi esposo Diego Rivera. Muy excelente, Frida. ¡Ay caramba! Alguien encontro y aquí está Frida falsa. Bienvenidos, Frida falsa. Gracias, pero yo soy Frida auténtico. Sale, vale, Frida. Face me, you and I can. Muy bien, Frida. Muy bien. Señoras y caballeros, estas señoritas es muy locos. Tanto todos las personas aquí en el canal de ocho. Buenas noches y estar simpático. Ok, we're done. izes-t-t-t. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video